Continuamos con más de Brújula Internacional, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales en Instagram, además el embajador Julio César Pineda como en Twitter y en Instagram nos encontramos como Arroba Brújula Internacional, en Twitter como Arroba Brújula Inter Piso GD. A través de las redes sociales es importante conocer sus dudas, sugerencias y comentarios. Vamos a hablar un poco sobre el TIAR en esta oportunidad. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pues nace en el seno de la Organización de Estados Americanos, debe ser aprobada para su activación por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. En el año 1947 específicamente nace este tratado, el primero de su naturaleza en su historia, justamente luego después de la Segunda Guerra Mundial, porque la OTAN, que es la otra que califica en esta misma tendencia, nace en el 49, no me equivoco. Es importante destacar además que el TIAR en su artículo 3.1 establece que ante cualquier ataque que pueda sufrir un país del continente americano, se estima que lo está sufriendo todo el bloque americano que pertenece al TIAR y las respuestas pueden ser en bloque, consensuada, entre todos los países del TIAR. Pero hoy, cuando se vive en proceso de negociación, cuando se vive en proceso de diálogo, de encuentro, por ejemplo en Neuruega, cuando participan distintos organismos dentro del país, distintos grupos, ¿aprobar la adhesión al TIAR qué lectura tiene? Bien, el reto de la pregunta me parece interesantísimo. Fíjate, el contexto del TIAR cuando nace Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se dirigen como el ganador, la gran victoria frente al mundo antidemocrático, el mundo de los Hitler, de Amérito Mussolini, y se empiezan a posicionar los diversos países o estados hegemónicos después de 1945 en adelante. Lo que llamamos potencia. Lo que llamamos potencia. Fuera de organismos internacionales, porque no se le puede llamar potencia. Fíjate que el continente americano siempre ha tenido iniciativas interesantes. La OEA es un mecanismo de integración y de discusión internacional americana pionero. El continente americano fue pionero en organismos regionales, porque cuando la Organización de Naciones Unidas le pide a los continentes formar además grupos adicionales a la Organización de Naciones Unidas para apoyar los trabajos, América siempre fue el primero en hacer estos grupos, siempre. Así es, y bueno, el TIAR es un ejemplo de ello. Ahora, pero eso fue en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, y en los últimos meses ha habido tres cosas que me han llamado mucho la atención. Uno, esta actitud del presidente Trump de incluir a Brasil dentro de los esquemas de la OTAN. Y ya está Colombia. Como invitado especial. Como invitado. Pero en un estatus superior al de Colombia. Yo lo diría así, para hacerlo en términos más claros. La OTAN plus Colombia plus Brasil. Entonces, obviamente, tenemos los dos vecinos, de un lado y del otro, que están en esa fórmula, en esa ecuación. Y ahora, digamos, el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional, los parlamentarios, han aprobado la activación del TIAR, el regreso de Venezuela al TIAR, con una manera de mostrar músculo dentro de este problema nacional que tiene sus aristas y tiene sus variables. Ahora bien, y el tercer anuncio, porque yo soy de los que creo de que los siglos tienen sus diferencias, es cuando Trump hace el anuncio de que la guerra va a hablar al espacio y que hay que conformar fuerzas especiales, fuerzas armadas que vigilen el espacio. Esas declaraciones no son de gratis. En buena medida porque los americanos tienen el músculo y tienen el desarrollo tecnológico para decirlo. Pero, si a su vez esto lo ponemos con los recientes anuncios de una conocidísima empresa que va al espacio para lanzar alrededor de 60 satélites para tener una red de Wi-Fi y de Internet propia, estamos hablando de que yo creo que en el siglo XXI muchas cosas de la acción de los estados, de la acción de las potencias hegemónicas del mundo van a tener un resultado ya no solamente en el planeta, sino a su vez controlando, por lo menos intentando ejercer control en las áreas circunversivas del sistema solar. Lo estoy diciendo con toda la responsabilidad del caso. Que por cierto, un día como hoy, en Naciones Unidas se promueven los cascos azules y hoy se celebra el día de la asistencia militar de la Organización de Naciones Unidas. Los cascos azules son unas fuerzas armadas preventivas. No hay ningún tipo de peligro con los cascos azules. No son de ataque, sino de simplemente mantener la paz, a ver, de preservar la paz en los conflictos. Vamos a seguir hablando del TIAR, me queda solamente un minuto para ir al corte. Yo quisiera saber algo interesante. Los países que no están dentro del TIAR, ¿por qué no están dentro del TIAR? A ver, porque Venezuela no estaba, estuvo, después se salió con el gobierno del presidente Chávez y pregunto, ¿países como Canadá que no pudieran tener motivos para no estar, no están? Muchos de estos mecanismos de integración, como en el caso del TIAR, estos tratados obedecen a la voluntad del Estado de sumarse o no. En el caso de Venezuela, no, como tú lo habías dicho, yo creo que privaron razones ideológicas y razones de política exterior que tuvo Hugo Chávez. Decidió desentenderse la cercanía hacia los Estados Unidos y buscar otro tipo de socios y aliados. En el caso de Canadá, probablemente no le interesaba. Canadá probablemente le genera mucho más interés o mucho más rédito estar en la OTAN, en buena medida por los riesgos que pueda haber. Bueno, nosotros ya tenemos que irnos a un corte. Seguro. La producción ya está presionando para ir al corte, pero era demasiado interesante poder saber en qué nos beneficia estar en el TIAR si históricamente nunca han logrado concretar una acción. Yo creo que es un mecanismo político para generar presión diplomática. Bien, vamos a un corte agradeciendo a Eduardo Valero su presencia acá en nuestro programa. Fue muy valioso su aporte, su aporte sobre todo académico porque es profesor universitario. Nosotros en la próxima parte continuamos con más de Bruxle Internacional. Gracias.